la firma pero no lo que hice fue volver a llenar el formulario la información así de uno lo llené digitalmente eso la firma hice a mano y lo tuve que escanear con lapicero azul como pedían ah sí, con lapicero azul bueno, yo era teacher compañero ya me están despidiendo y acabo de entrar bien, la eres despedida buenas noches buenas noches ¿cómo están? buenas noches bien, bien, ¿dijeron ustedes qué tal? muy bien tranquila relaja feliz falta el café solo café dice Fernando ¿a usted le gusta mucho el café? se cayó ¿cómo dice Fernando? bueno, no sé si Fernando es fanático del café porque solo eso dice pero yo también acá tengo una taza ya dejé otra y así estoy buenas noches ah pues sí buenas noches tenía preguntas sobre algo porque como escuché que estaban hablando al principio no sé y me escuchan bien, por cierto sí sí sí, sí bien, es que algunos ya les mandaron el correo de confirmación y ajá y a unos les están poniendo que la firma es la tienen que hacer a mano y se ve que la han hecho a mano y no saben quizás qué inconvenientes tendrán porque ahí unos compañeros estuvieron mostrando uno y sí se mira que firma a mano y en azul ajá sí, así con lapicero azul qué raro sí, eso lo tienen que ver con administración a ver qué lo que está pasando ok una pregunta teacher ¿cuándo se inicia el próximo curso? el lunes creo que empieza ya y tendríamos que tener todo en regla, ¿verdad? para el jueves tienen que tener todo en regla y la inscripción ya pasó sí, yo ya mandé toda la documentación pero me dijeron que que había mandado fotografías y no PDF y sí, escaneado lo mandé en PDF pero bueno voy a hablar mañana ok escaneado en PDF así lo envió bueno, qué raro, no sé qué estará pasando bueno, sí, vea con ellos y a ver si no apoya, se vea la experiencia de sus compañeros también pueden hablar eso en el grupo a ver si a alguien le pasó similar y así todos saben que que se puede hacer gracias bueno anoche les mandé unas imágenes ¿las vieron? sí quizá la voy a volver a mandar en caso de que las hayan borrado espérate y con eso vamos a practicar ¿se acuerdan que les había dejado de tarea practicar verbos? bueno y si no se acuerdan de los verbos vamos a usar el el traductor ok pero si eres Spanish no Spanish alright uh, si han hablado todo el día no llego a la foto ¿dónde están? ahí están ok bueno se las envié otra vez entonces lo que quisiera que hagan es que digan que está haciendo cada persona si tiene en la primera por ejemplo en esta pueden decir the boy is watching TV y luego tienen the cat the dog se las muestro mejor para que veamos todo de qué estoy hablando espérenme ah ¿dónde están? ¿dónde están? ya ahí decimos solo en inglés vamos a hablar y si no saben cómo decirlo eh buscan en el traductor pero vamos a usar present continuous eso sí ya saben cómo usarlo for example you say the boy is watching sports watching TV watching the game como quieran the girl the dog the cat the father the mother ok and next we have this one esta no tiene nombres entonces solo digan acciones por ejemplo un chico one boy is entering the cinema or the movie theater one boy is reading the newspaper ¿quién? ah está viendo otro en la primera imagen en la primera imagen entonces si no tiene nombre ni modo sin nombre solo como una chica hace ese un chico esto acá también y acá si tienen nombre is that clear? clear todo claro no solo van a decir qué está haciendo cada persona en su grupo y sin hablar en español ese es el reto de hoy ok y si no saben el verbo lo buscan y le ponen el ing por ejemplo vamos a hacer uno juntos vamos a hacer a Cindy y lo voy a escribir para que vean cómo lo tendrían que decir diríamos Cindy what is Cindy doing guys? study studying pero me falta o writing is studying ah Cindy is studying y hasta ahí Cindy is studying Cindy pero qué más hacemos Cindy Cindy is using the calculator right? todas las que podemos decir Cindy is sitting down acuérdense que ya se está sentando que ya se sentada sitting down hasta ahí con Cindy y así todo lo que vean para practicar ok ready? yes ok let's practice awesome so accept the invitation please here we go thank you thank you ¿Entonces haríamos la primera imagen que reenvió? Sí. No escriban ninguna, solo hablen todos. Ok. Vamos haciendo una por uno. Primero una, luego soy y contreras y así vamos, una por una. Ok. Luis is writing newspaper. No. Five and six. Sí. Luis. ¿Puede ser? Ajá, porque lo está viendo. Luis is reading the newspaper. O no, ah, pero es que están los dos, podríamos decir, eh, Luis y Ana. Luis y Ana. Ajá. Ya me acordé que vinieron. Ajá. No me acordaba. Les venía a decir que no las escriban, solo discutan. Ah, sí. Sí. Ya, ya puedo ir. Ok. Estoy leyendo el periódico, entonces, vamos a preguntarle a San Google cómo se dice revista. Magazine. Sí. Magazine. Entonces sería she mother, ¿no? The mother, la madre. The mother. The mother. Ok. Sí. Sí. La camisa verde. Ana. The sandwich. Vamos a la otra. A la otra. Ana. Sí. Sí, es cierto, porque él no tiene el número. Ajá, creo que es así. Ok. ¿Qué es esto? Sí. Sí. Es cierto, porque él no tiene el número. Ajá, creo que es, sí. ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? la niña que está con suéter no sé si gustan nos pasamos a la otra la niña que está comiendo la niña que está con suéter camina porque va como para donde está la otra de suéter amarillo que nombre les hubiéramos puesto para no decir solo The Boy The Girl The Boy enters the cinema ni se sabe si está parado y eso sí ni sabemos si está parado porque no se mira completa la imagen pero puede decir He is wearing the cup the cup Ajá, the cup ¿Por qué anda el cup? The red cup The red cup He is wearing the red cup A red cup A red cup A red cup Dice Dice Sleeping Sleeping, sí Sleeping Evan no sé que está haciendo Está como pegando pero no sé como dice pegar Evan Ok ¿Cuántas imágenes se practicen? ¿Cuántas imágenes se practicen? ¿Cuántas imágenes se practicen? Vamos a ver algunos ejemplos. ¿Quieres leer el objetivo, por favor? Soy tu fan. ¿Cuál es su nombre? 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 Bueno, estoy muy hungry. ¿Qué estás haciendo? Pizza. Mmm, pizza. Ahora estoy lleno. Vamos a comer. Ahora, vamos a intentar hacer la sensación de present continuación. Mmm. All right, guys. Let me see. ¿Dónde puedes ver las preguntas? En el diálogo, with present continuación. ¿En qué? What are you doing. Okay, and what is the structure? La estructura, según este ejemplo. Is WH. WH+. BIRD2B. BIRD2B+. Estudio. Yes. And BIRD. And BIRD2N. IH. Very good. A ustedes los voy a poner a explicar. Ya pueden. Okay, and what other questions do you have? Can we see here? Two more. What are you cooking now? What are you cooking now? And... What are you making? What are you making? What are you making? Very good. So, let's repeat after me. And turn off the microphone. All right. Repeat after me. Hi, Mom. Hi, Mom. What are you doing, Steve? I'm cooking. I'm cooking. Everybody repeat. Why are you cooking now? What are you making? Acuérdense que la mayor fuerza al principio, ¿verdad? Y hacia abajo cae. Ni modo que caiga hacia arriba. Why are you cooking now? It's two o'clock in the morning. It's two o'clock in the morning. Well, I'm really hungry. Well, I am really hungry. What are you making? Pizza. 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 Now I'm getting hungry. Let's eat. Let's eat. Let's eat. início. And eat. Let's do it. To reject the other mom. Let's do it again. Take over to the mindset that I'm working on computers. Angela Chávez. к Okay. Ok, imaginemos que usted está, digamos estudiando, pero usen su imaginación porque no se me ocurre nada ahorita y están haciendo otra cosa, ok, pero Ángela está estudiando. Ok, le digo, hi, ah no, usted díame a mí, hi Josie. Hi Josie. What are you doing, Ángela? What are you doing, Ángela? I'm studying English? I'm studying. I am cooking. I'm studying. No, espérese, solo con Ángela, espérese. I'm studying. I'm studying, ok, what are you studying? English. Ah, English. I'm studying English, ok. But it's, it's 8 p.m. Why are you studying now? Well, I'm, I'm really Um, interested, puede decir. I'm really interested. Interesting, interesting. Ajá. Y yo le puedo preguntar, why are you studying? Porque está estudiando y usted ahí dice otra cosa como, ah, because I want to learn. Yeah. Entonces, pueden estar haciendo cualquier cosa y le hacen el mismo tipo de preguntas. Is that clear? Puedo repetir, por favor, because? Ah, because, because, because I want to learn. Because. Ah, ok. Ajá. Entonces, voy a seleccionar una pareja al final que lo presente a la clase. Prepárenlo bien. Primero practican y luego lo modifican, ok? Ok, ok. Y si terminan antes que los demás, siguen practicando, hasta se lo pueden memorizar, porque yo quiero asegurarme que esta vez todos terminen. So we're going to practice in pairs. All right. Accept the invitation, please. Están solos, me avisan. Una, no, 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 no. Bueno, por eso. A ver que sí. Ok. ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde vas a ser? Rosy. Y María. Ok. Pero aquí no sé cómo responder. Quiero ver. Bueno, I am really hungry. ¿Qué estás haciendo? Ahí hay una pregunta. ¿Qué es lo que pregunta él? ¿Qué es lo que está cocinando? Ah, estoy cocinando galletas, le dice. Correcto. Es Tannis. Tannis. Sorry. ¿Qué es lo que podemos poner? Happy. 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 Feliz. Ok. Lo copiamos. Happy. Hasta ahí. Hasta ahí. Hasta happy. Sí. Ajá. Para que tenga. Ajá. O sea. O lo tomamos también como Watch TV. Viendo televisión. Ah, ok. Ajá. Entonces, escribámoslo para tener ya por escrito. Decía. Ah, si quiere, si quiere, diga, empiécelo usted. Hi, Dina. ¿Usted? Hi, Dina. What are you doing, Bruno? I am... I am... I am... I am... I am playing. 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 Playing o Watch TV. Watching TV. Cambiamos el verbo. Ajá. Watching TV. Ajá. I am watching TV. Who are to... Oh... To watch TV now? It's... 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 Night... O'clock... In the morning? Well, I am... Very interesting. Happy, happy, happy. Happy, siempre happy. Feliz. Ajá. I am happy. I am really happy. I am really happy. Really happy. What are you making? Puede ser... Earring. Music, puede decir. Que está bien, esas... Ajá. Eh... TV, watch, music. Ahí sería... Lo que dice... What are you making? ¿Qué estás... ¿Qué estás tú haciendo? Ajá. Ajá. Comiendo. No, pero como estamos viendo televisión... ¿Estás viendo televisión? Estoy viendo televisión comiendo. Ah, bueno. Ja, ja, ja. Mmm. Eighty. I am getting... I am getting... Eh... Happy. Let's... Let's eat. Ay. Sería excesivo. Ajá. Aquí la podemos dejar como... Eh... Y... Terminan. Sí. Sí. Interesivo. Ajá. Now. ¿Ya terminaron? No. Estamos todavía cambiando las cosas. Ok. Now. Siempre. No. O no. Yo creo que no. Tacos. 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 No. I can't be hungry. Did you finish? Yes. Ok. Eh... Practiquen el nuevo diálogo. Estoy preguntándole a todos. Casi nadie ha terminado. Es que ahorita lo estamos escribiendo. Ah. Ok. No, you haven't finished then. I first have not terminado. Ok. Continue then. Oh. Well, I'm really... Oh. Interesting. Eh... Y después sería... Donde dice, well... I'm really hungry. Tendría que cambiarlo ahí. Como ejemplo decir yo, ¿verdad? Because I need to live. Easy. ¿Por qué estás haciendo? What are you going? Ajá. La segunda es... What are you cooking now? ¿Qué es lo que estás cocinando? Entonces le dije... What are you... What is now? ¿Qué es lo que estás viendo? ¿Qué es lo que estás cocinando? De ahí era este... What are you... 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 What are you doing? I'm... I'm... Me dice usted, ¿verdad? Yo le digo... I'm watching TV. Usted me responde. Why are you... What are you making? Um... Le digo... What are you making? Making, ajá. Ah... ¿Quién quisiera hacerlo? Si no, yo escojo. Raise your hand if you want to. No. Dedocráticamente. Ok. José Valle. Deleítenos con su nuevo diálogo. Está en mute. José. A él creo que le está fallando el internet. Ah, es cierto. Sí, sí. Porque a mí me salía que le estaba fallando. Quiero ver, Araceli. Yo. Ajá. ¿Con quién estaba? Estaba con Adelaida y Esperanza. Y lo hicieron entre las tres. Sí, por si nos tocaba. Igual, no sé. Si solamente dos íbamos a hacerlo. No, las tres está bien. Las tres. Sí, como lo hayan hecho. Bueno, presentenos. De dos lo hicimos, pero entre las tres. Ah, bueno. Entonces, solo dos de ustedes. Quiero ver con quién más me dijo. Delight, ¿de quién? Y Esperanza. Ah, con Esperanza, entonces. Araceli y Esperanza. El nuevo diálogo. All right, go ahead. Lights, camera, action. Hi, Esperanza. No, aquí estoy. Hola. Hola. Sí, la escuchamos. Hola. ¿Me escucha? Sí. Ah, vaya. Le pregunto. Hi, Esperanza. What did you do, Araceli? I'm a student. Um, what did you, me dijo? Me dijo, perdón. I'm a student. What did you do, a student? No. It's two o'clock in the morning. Um, because I need to learn. What are you marking? Perdón, what are you marking? Uh-huh. ¿Qué es eso? Oh, ¿qué estoy estudiando? No. Oh, what are you studying? Ah, no. ¿Cómo fue? What are you studying? Ah, studying. What are you studying? I'm studying English. Mmm, English. Excellent. Mmm, era porque era comida. Mmm, yo había que pensando. Very good. Applauses. Okay. Applauses. For them, please. Nadia aplaude conmigo. Ahí. Bien. Chao. Very good. Good job. Okay. We're going to finish watching the video. Okay. Let's see. This part. Take notes, please. Don't want to know. Mmm, pizza. Present continuous. Now, let's try to make sense of present continuous questions. We will typically use present continuous WH questions whenever we want to get information from an action that is in progress. For example, what are you doing right now? To form WH questions, we need to follow this formula. WH word plus verb to be plus subject plus the verb plus ing plus some kind of complement. If we look at the images on the screen, you can see a few WH questions. Let's analyze the first one. What's Victoria doing? We have a WH word. What. Then we have the verb to be. Is. After that, we have the subject. Victoria. After that, we have the verb in its ing form. And then we have a question mark. Then, of course, you can see the question being answered. She's sleeping now. Now, we're going to listen to the rest of the questions and answers. Let's listen and repeat. Los Angeles, 4 a.m. What's Victoria doing? She's sleeping right now. Mexico City, 6 a.m. What's Marcos doing? It's 6 a.m., so he's getting up. New York City, 7 a.m. What are Sue and Tom doing? They're having breakfast. Brazilia, 9 a.m. What's Celia doing? She's going to work. London, 12 noon. What are James and Anne doing? It's noon, so they're having lunch. Moscow, 3 p.m. What's Andrei doing? He's working. Bangkok, 7 p.m. What's Permsak doing? He's eating dinner right now. Tokyo, 9 p.m. What's Hiroshi doing? He's watching television. Your city. What are you doing? It's, so I'm. The last thing that I would like for you to do is to look at the images again and write questions and answers about them. For example, what's Celia wearing? Celia's wearing a red suit. After you complete this assignment, please share your word in our discussion forums. Las preguntas no las vamos a practicar con el video, sino que con este ejercicio. Ya se los muestro. Ok, acá tengo que usar el sujeto you y el verbo do. ¿Cómo sería la pregunta? What? ¿Cómo sería? What? What are you doing? Eso, what are you doing? Why are you doing? Hay que seguir la estructura. El W, H, V, sujeto y el verbo. Si siguen la estructura, les sale bien. Bueno, vamos a empezar con este que es corto. Tal vez les mando otro en un momento. Entonces estén pendientes que van a ser dos links. No solo uno, porque este es bastante corto. Por si les queda tiempo, hacen todo lo que puedan. Entonces vamos a practicar la estructura de las preguntas y la van leyendo. Ok. ¿Ready? Yes, very good. Let's practice then. Accent the invitation, please. And I will send this to WhatsApp. 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 Empezamos. Sí, sí, ya cargó. Ya está. La primera ya está, ¿verdad? El primero. Sí, ¿qué estás haciendo? ¿Qué estás haciendo? No, 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 no. Sí. Ya empezaron. ¿Perdón? Aquí está. Ya empezaron. ¿Sí? ¿Sí? Ya les mandé el otro link, así que si terminan este rápido, pueden seguir con el otro. Sí. Sí. Y es, creo que debe ser porque es guay. Así como en el anterior, les apareció el doy y utilizamos doy. Ok. Pero entonces ahí va a ser el logins. Yo no sé si se lo aumenta la g. Ajá, es que no me acuerdo. Vamos a ver. Bueno, aumentémosela, a ver qué sucede. What is she? Dicha, no nos acordamos cómo se cambia cuando el verbo es, es así. Escríbalo. Una sílaba terminada en C, B, C. O sea, consonante, vocal, consonante. Ajá. Ahí. Y en este caso termina, mire, termina vocal, consonante, consonante. Ajá. Ajá, exacto. Y no nos recordamos. Entonces, no, porque tiene que terminar en C, B, C. Yo menos mal que lo anoté, que no lo encuentro. Sí. Pero entonces quedaría igual el verbo. Hay que agregarle la ING a todo, siempre. Por eso, en este caso, la cambio. No recordamos cómo, o sea, en el caso cuando termina con dos consonantes. Es que en general solo se le agrega, no, ese no es el verbo. Mire cómo se ha escrito ahí. Y. Ajá, exacto. Ok, así lo tiene que escribir. Y al final se le agrega, es que a lo que le damos en general se le agrega ING. Ajá, a menos que termine con E, es que se le quita. Pero todo lo demás solo ING se le agrega. Ah, ok, ok, ya, comprendí. Escríbelo, quiero ver. ING. La G, la G le hace falta. Pero ahí les hace falta algo todavía, porque ese es el verbo. Ajá, sí. Por ejemplo, why is... Is she laughing? Eso, bien. Very good. The girls. No, no. No. No, no. No, no, no. No. No, no, no. Gracias. ¿Cómo van? Hola. Hola. ¿Por cuál van ya? No, todavía no. Ya hicieron la que dice WEM. ¿When are they coming? ¿They coming? Se cambia la... ¿Sí? Coming, correcto. Gracias. De nada. Gracias. ¿Cómo van acá? ¿Cómo van acá? ¿Cómo van acá? Te falta un sujeto ahí. Ok, ¿cuántos cookies? ¿Cuántos cookies? ¿Cuántos cookies? Ahora viene el perfil. Ok. ¿Está escuchando? ¿Many K? ¿Am? Ok. El siguiente sería ¿What I am reading? ¿Reading? Ok, ahí estamos. ¿Ya van por el segundo link? Yes. Ok, ¿qué número? ¿Qué número? Number 3. 3, very good. ¿When are you? ¿Lean? 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 She is? Is the girl. The girl. Is the girl. Ajá. Es decir, she no. Is the girl. Is the girl. Y el verbo. ¿H? Yes. Esa no es doble G. Es una H. Esa es H. Es. Ya la escribí como cinco veces y siempre la escribo más. Vaya. Is the girl. Y sleeping no lleva doble P porque es EEP. Es doble E, ¿verdad? Ajá. Ajá. Limpin. El verbo V va justo después del WH. Aquí. La que le hace falta. Sí. La estructura se respeta siempre. No. Ahí. Ajá. Después de what tiene que ir el verbo V. Is. No. Is. Yes. Sí. Pero no sé cuál era el sujeto de eso. ¿Cuál era el sujeto? I. ¿Cuál es el verbo V para I? Am. Ok. Ese va I. No. No, 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 no. El verbo V nada más. El sujeto va después. Am. Ay. Ajá. Feeding. No, 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 no Ok, ¿cuántos lograron llegar al segundo link? Nadie Ese les va a quedar de tarea Porque Mañana vamos a terminar la mayoría De las cosas de la plataforma Para el jueves Lo que nos falte O practicar y revisar lo del examen Así que esta parte Les queda a ustedes de tarea Y así les queda Claro el tema de cómo van Anótense la estructura Porque algunos como que En algunas se confundían Y está bien que se confundan Pero en el momento de confusión Lo que tienen que hacer es revisar la estructura La estructura es así El sujeto Y el verbo con ING O sea, el verbo siempre va a llevar ING Y en ese que decía What am I doing Era justo así Yo sé que quizá no lo han visto Pero si vemos la estructura Está perfecto What Y el sujeto B para I Con el verbo B para I Es AM Y el sujeto es I O sea, en caso de duda Siempre ayúdense con la estructura Y van poniendo todo en orden Ok El otro ejercicio es como un poco más fácil Porque no hay que ponerle tanta cosa Pero igual Vayan grabándose esa estructura Ok Ok Thank you very much guys Thank you Thank you Good night Good night See you tomorrow Bye Bye